Este tipo de ecuación de primer grado se va a resolver de la misma manera, nosotros tenemos que ver cuál es la operación que tenemos en el término del lado izquierdo, en este caso tengo una multiplicación 3 por A, de ese modo yo la voy a pasar con operación contraria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recordemos que para resolver una ecuación yo lo que tengo que hacer es despejar a mi incógnita, en este caso la A es mi incógnita, quiero quitar el 3 entonces porque es lo que le estorba, acuérdense que el 18 no estorba porque ya está del lado derecho, está del otro lado igual, hay que quitar las cosas que estén del mismo lado de la incógnita, entonces de pasar multiplicando va a pasar dividiendo, nos queda así, A es igual a 18, 18 entre 3, porque 3 está multiplicando, pasa dividiendo, entonces 18 entre 3 es igual a 6, y este es el resultado de la ecuación.